¿Saliste campeón? ¿Cómo nos vamos a hablar? Bien, bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. Primero, contento conmigo porque vuelvo al fútbol después de tres años, después de una operación, y contento con el grupo. El partido se puso costa arriba, con un candil que se puso 2 a 0, al final del primer tiempo, parecía que estaba liquidada la cosa. Sí, ellos tienen un muy buen equipo y por dos distracciones nuestras nos complicaron ahí en cinco minutos, nos hicieron dos goles, pero los supimos llevar. ¿Qué les dijo Sebastián en este tiempo? Nada, que jugáramos con la camiseta y como sabíamos, como jugábamos a lo largo del campeonato. Y nada, por eso veníamos invictos, lo perdimos el jueves, pero tenemos un grupo enorme, buenos compañeros, y por eso los sacamos adelante. ¿Esa es la clave del campeonato? Compañerismo, compañerismo. ¿A qué dedicas al campeonato? Y a toda mi familia que me siguió siempre, y a este grupo enorme, nada que decir. Felicitaciones. Gracias, Jorge.